Ok amigos que tal Chipombin Eléctrico en Chipombin TV Estamos aquí en la calle de la 29 donde venden muchos repuestos Para allá, para acá venden muchos repuestos Pero los repuestos mejores y a buen precio los tenemos acá En Manuel Alto Park, aquí, aquí, aquí tenemos los repuestos mejores En Manuel Alto Park, miren, aquí tenemos todo esto, miren, ahí está, miren Aquí estamos con la droga, miren, ahí está, miren, en Manuel Alto Park hay de todo Miren, hasta para poderse sentar, miren, en el trozo, en el trozo de taller que tenemos aquí Ok, mis amigos, aquí estamos, su amigo Chipombin Ahí están unos, los que van a ver la alianza, mucho grita Y veamos, todo bien acá, vamos a entrar aquí un de unos amigos Aquí tenemos, bueno, el encargado, pues un amigo de Chipombin y toda la cosa, ¿verdad? ¿Cómo estás, Alex? Un placer saludarte, papito Eso, pues aquí, mira, Daniel Root, Daniel Root, Daniel Root, Daniel Root, Daniel Root, Daniel Root, ¿verdad? Que ves, chino, ¿verdad? Bensa, bensa porque gordo Alex, aquí estamos en... Estamos aquí en Manuel Alto Park, ¿para qué clase de vehículo hay aquí repuesto, Alex? Bueno, tenemos de todo tipo Toyota, Nissan, Kia Pechoc, de todo De todo, un poco Asiento Dispartar Le botaron la mullada Que bárbaro Payumpos Vamos a ver Y te aseguro que si voy con la cámara salen huyendo Salen corriendo, verdad Ok, ahí estamos aquí Amigos, estamos Para todos ustedes Aquí les recomendamos Que vengan a comprar su bonito El repuesto que usted necesita Para su vehículo Ahí están los que es mi niño Todo ready, todo ready Los clientes vienen Y los interrumpen ahorita Porque como viene mucho cliente Entonces cuando ven el personaje aquí Vamos a ver Aquí estamos A ver, aquí hay de todo Pechoc y todo asiento Vende de todo De todos Sí, de todo asiento Hay de todo tipo de vehículo ¿Usted ha venido a comprar aquí El repuesto para su vehículo? Claro, cada vez que mi carro se daña El primer lugar donde yo vengo Aca me dice que no hay ¿Usted da fe que aquí hay buenos repuestos? Le doy fe y los pago Con cualquier ojo De los dos que tengo Uno que tuviera más Le doy todo Eso, verdad Pero cada vez que yo le doy Tu repuesto lo tiene Y no lo tiene Lo reconoce inmediatamente Porque tiene otra Aparte de esta O sea, ya tiene dos boletos de gama O sea que En pocas palabras Que el cliente no se deja ir Exactamente Aquí puede haber cualquier Cantidad de De ventas de repuestos Pero acá jamás No te le decimos Que nunca Siempre hay El primer ejemplo Lo encontrar Aquí el gingle Es decir sí Si no tenemos Ya lo conseguimos Lo conseguimos Y rápido Y rápido En el mismo momento Alex, me hablábamos con vos Fuera de cámara Y me dijiste Que me tenías Un regalito Para Chimopin TV Él de parte de él Quienes un regalito Para Chimopin TV A ver ¿Qué es la sorpresa Que me tenés, Ale? Aquí te tengo Una sorpresita Vamos a ver ¿Qué es la cervecita Que me tenés? Una sorpresita Mire qué buena onda Alex, mire Dígame Una cámara Una camarita Ey, qué buena onda Para alimentar El programa Chimopin TV Sí, allá viene Chimopin Mayor Ahí viene Chimopin Mayor Ahí viene Ahí viene Mango quemado Aquí está, Ale Esta me la regalás Sí Me la patrocinás Qué buena onda Mire, amigo Para Chimopin ¿Qué pasó, mi niña? Ey, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás ready? ¡Muy puta! ¿Cómo estás? Mira, ahí estamos grabando Me grabé Me grabé Me grabé ¿Cómo usted siempre viene acá? Sí Ya bajó la voz Ya bajó, ya bajó la voz Ya bajó la voz Bueno, siempre viene acá Siempre viene Recomiendo a usted Ve aquí la cámara Esta cámara Estamos completamente en vivo En vivo y en directo Con Chocolito Con Pirijute Pirijute ¿Usted da fe Que buena respuesta Y todo? Sí Buena respuesta Alex a topar Alex a topar ¿A quién me voy a topar? ¿A quién me voy a topar? Ahí como estamos Bueno, gracias a ti Ahí está Miguelito Ahí está Miguelito Mire, Alex Qué buena onda Qué buen detalle Mire, la Navidad Que Ale me da No estamos en Navidad Pero para un amigo Pues cualquier rato, época o fecha Es buena Navidad, ¿verdad? Sí ¿De verdad me la regalás? Sí, donación Donación para el programa El Chimomín TV Para el programa El Chimomín TV ¿A dos cámaras grabemos? Dos cámaras Que te agarren bien Por atrás y adelante Y así como estoy donando esto Puede ver a alguien más Que pueda patrocinar aquí A mi amigo Con alguna cosita Que él necesite Él sabe que paró Estamos en la empresa Para ayudarle a los demás Sí Bueno, ya vieron a Alex Dijo que cualquier cosa También viene recibido Para el Chimomín TV Y va todo el cargador Y todo, Alex Cuidado No le va a hablar otras cosas Ahí Todo va Qué bárbaro Qué bárbaro Excelente, excelente Bueno, Alex Lo que me falta Quiero decirte Que te agradezco Por esta cámara Y pues Es de CD ¿Verdad? Puedes grabar CD CD y memoria CD y memoria Qué buena onda Mire que Dios lo quiere a uno Y este amigo también Gracias Te agradezco Y bueno Hasta me están llamando ya Porque ya también Estamos viendo en vivo Pero después vamos a ver Muchas gracias Alex Gracias te agradezco Oíste por la cámara Que me vas a entregar Vamos a ver Estás disparando Aquí Mira aquí La Navidad no ha pasado Oigan los cuentas Y los asomamos ahí Salen corriendo Son pimpianes Es que sí Me encantado Aquí te vengo Y ya está Bueno, excelente Amigos Con esta camarita Vamos a hacer a dos cámaras El programa Gracias a Dios Alex acá Mire, en Manuel Ectopad Es un buen taller Para que usted Venga a buscar Su herramienta O venga a buscar Su respuesta Para su vehículo Gracias Gracias Chelito Todo ready Gracias El punto es mío Siempre está aquí a la par Excelente Y este parche El mejor Cuartel Gracias Eso Qué rico Amigo Lo vemos en Otro programa más De Chimombín TV Vamos a ver Aquí lo vamos a hacer Con el personaje De Chimombín Ya van a ver Cuídense mucho Algo que decir La calle La calle Aquí Bueno Aquí pues Siempre ubicado Abajo El superrepuente Frente Allá Ahí estamos ubicados Aquí los esperamos Ok Cuídense mucho Curvay